Hola, todo el mundo en Orbita Rock, yo soy Yala Maynus y los invito a todos a verme en el festival Estéreo Picnic el jueves 10 de marzo en el escenario Pepsi Music a las 9.15 de la noche, no sé que va a tener de especial el show pero todos los shows que hago los intento hacer lo más especial que pueda, entonces pues si están ahí conmigo les prometo que por lo menos los hago sonreír. Estoy muy emocionada de ver bandas como Always y Little Jesus y Nicola Cruz y Nicolás Yara creo que son los shows que más emocionada me tienen del cartel de este año, se los recomiendo mucho a todos.